¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos en otro capítulo más del Pokémon Let's Go Pikachu, compañeros. Como si no habéis visto el primer capítulo, espero que os animéis a ver el primer vídeo, que está bastante chulo. Ya hemos visto Ciudad Verde y tenemos ya capturados unos cuantos Pokémon, chavalotes. Tengo unos cuantos Pokémon capturados. Tenemos a Pikachu, tenemos a Rattata, tenemos a Odis, tenemos a Pidgey, tenemos a Nidoran Embra y a Nidoran Macho. En total 7 Pokémon, que yo creo que son hasta muchos en comparación con Pokémon Amarillo. Yo creo que tantos no teníamos en Pokémon Amarillo para capturar. Y ahora vamos a ir directos otra vez a Ciudad Verde a por el Team Rocket, que lo veíamos allí. Y esta que me dice... ¡Hola Milu! ¡Hola! ¡Ay! ¡Pero mira qué monado de Pikachu! Que no se separa de ti, sois tal para cual, toma de regalo, es el regalo perfecto para el dúo tan cuco que formáis. Conjunto deportivo. En la maleta, vamos a ver. ¿Por qué no puedas ponerle este conjuntito a Pikachu? A ver... ¡Oh! A ver... Vamos a ver, vamos a ver. Alberto está que no cabe así de gozo. Vamos a jugar. ¡Ay, ay, 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 ay! Mueve repetidamente el cursor para que el cero Alberto. ZR va para darle golpecito. ¡Ay, ay, ay! A ver... ¡Ay, ay, ay, ay! En la barriguita. ¡Ey, ey! Vamos, 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 jugando aquí con el Pikachu. ¡Ay, ay, ay! Que no os he puesto el juego. Vamos, aquí ya estáis viendo a Pikachu. ¡Ay, no le gusta! Venga, 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 venga. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Y si le doy... Venga, vamos a salir ya de aquí porque... Total. ¡Ay, ay, 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 ay! No olvides prestarle atención del ejemplo. ¡Claro que sí! ¡Sí! Vamos a ver. A ver el conjuntito. Vamos a cambiarle a Alberto solo. Sombrero. Vamos a ver qué sombrero... Sí, este me mola. Solo le voy a poner la gorra porque la ropa no me hace tanta gracia. No, quitar. Ya está. Vale. Ay, millones de gracias. Jugar con Alberto. Aquí lo tenemos, ¿eh? Aquí lo tenemos, chavalotes. Venga, 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 venga. Vamos a continuar, vamos a continuar porque esto se nos está yendo de las manos, ¿eh? Se nos está yendo de las manitas. Vamos a ver. Uy, el de la tienda. Gracias por hacerme ese favor. En la tienda tenemos una gran selección de objetos que resultarán la mar de útiles. Venga. Uy, una poción así de gratis. ¡Ole! Claro que sí, sufrirán daños. Patatín, patatán. Claro, yo sí, compañero. No quiero más pichi, más ratata. Quiero... Ahora... Estaría guay un bulbasaur. ¡Uh! Ahora sí que tienes... Y está ahí el enemigo, ¿eh? Está ahí el enemigo. Se han encontrado en nuestras miradas y ya sabes lo que significa. Vamos a combatir. Está ahí León, ¿eh? Mi querido amigo León. Cecilio. No me deshacíes ahí de mala manera, ¿eh? A ver qué nivel está. Nivel 3. Vamos a cambiar de Pokémon. Vamos a probar otro Pokémon. Vamos a darle paso a Rattata, venga. Que fue nuestra primera captura. Cambiar. Vamos a luchar. Tenemos ataque rápido. Vamos a darle un ataque rápido. Rattata, vamos. ¡Trasca! ¡Trasca la trasca! Nos baja ahí la defensa. Burlándose de nosotros con este cuño, cuño. Vamos para allá. Otro ataque rápido. Y venga. Va, tu casa. Muerto. ¡Ole! ¡Pingis nivel 7! ¡Ole, ole, ole! Cecilio ha perdido. ¡Qué fuerte eres! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡He obtenido 3 Pokéball! Ahora te dan... Te dan Pokéball cuando ganas a los entrenadores. Eso mola, ¿eh? ¡Eso mola! A ver qué me cuenta León. Anda, mira. ¡Qué contento se te ve, Milu! Así que has ganado un combate contra un entrenador. Y a ti han sido dos ya, compañero. Pues ya que estamos a provecho para darte un consejo. Cualquier Pokémon que hayas sacado a combatir habrá perdido PSPP. Claro, habrá que ir al centro de Pokémon y antes la enfermera Alegría, la enfermera Joy, pues no me quiso curar porque tenía la máquina estropeada. Pero ya la han arreglado, ¿a que sí? Después de mucho combatir, las fuerzas hay que... ¿eh? Las fuerzas hay que resarcir. No entiendo eso. Que no se me olvide, claro que no. Vamos a curar antes de ir en directo a por el Team Rocket, que ya lo veíamos ahí. Mira, 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 qué bonito, qué bonito. Se me vean. ¡Ole! ¡Ole! ¿Tus Pokémon me han cobrado toda su energía? Claro que sí. Me volverás a ver pronto. ¡Enfermera! Hay como mucha transición entre... ¡Oh! ¡Me ha dejado! ¡Me ha dejado! ¡Y no está el Team Rocket! ¡Mira ese Ratata! ¡Uy! ¡Una Pokébola ahí arriba! ¿Qué objeto nos deparará? ¡No! ¡Eso es un... ¡Oh! ¡No puedo ir ahí! ¡Un... ¡Oh! ¡Un Whiddle! ¡Un Whiddle, amigos! ¡Un Whiddle! ¡Otra captura más! ¡Otra captura más! ¡Para nuestro Vez! ¡Y seguimos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Sí! ¡Venga! ¡Cápturate! ¡Cápturate! ¡No sé si lo veis bien ahí! ¡No sé si se ve! No sé si lo habéis visto bien Si Cam es suficientemente buena Como para que se diferencie bien ¡Dos con dos! Yo creo que sí que Diferencíais bastante bien Los colorcitos ¡Tututum! A ver, estaría... Está guay un Beedrill Pero hasta que llegue a Beedrill ¡Puf! No sabría cuál quitar ahora mismo Igual quitaría un Rattata Pero... No sé, ¿eh? No sé ¡Hola, Whiddle! ¿Cómo estás, compañero? Pokémon, bicho, veneno Oruguita Entonces tiene que haber un Caterpie Aquí también Antes de entrar en el bosque verde No, eso es un Pity A ver que me cuenta esta ¡Hola! Pruebo usar un movimiento de tipo Que el Pokémon Que el de tu Pokémon Del mismo tipo que el de tu Pokémon Verás como así haces más daño Cosas básicas de Pokémon Hola Va A ver ¿Pensas ir al bosque verde? Pues ten cuidado De no perderte Que ese lugar Es un auténtico laberinto Quiero perderme en el bosque verde Y capturar muchos Pokémon Quiero un Caterpie ahora, tío Quiero un Caterpie ¡Mira un Kakuna! Tengo a... Tengo a Whiddle, lo sé Pero es que... Quiero luego capturar Porque así crecen mis Pokémon Y conseguimos un Kakuna ¡Uy! Ya se pone complicado, ¿eh? Le daré bien Le daré bien Le daré bien Le daré bien Pues irá ¡Se pone en rojo! Venga, vamos a darle una vallita Una frambú ¡Una frambú! Pulsar Vamos a apuntar ¡Uy! ¡Qué mal! Pero si han lanzado el recto ¡Genial! ¡Vamos ahí! ¡Capturado! ¡Chavalotes! ¡Vamos ahí! ¡Kakunita, rico! ¡Tun, tun, tun, tun! ¡Tun, tun, tun! Bueno, es uno con ocho Nivel nueve ya Nivel ocho Nivel seis Y nivel seis Oye Están leveleando bastante No sé Alberto quiere aprender doble patada Vale Sustituir Vamos a sustituir Doble patada Por un gruñido Gruñido el látigo Bajarle la defensa Bajarle el ataque Yo creo que el ataque Olvidar esto ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! Doble patadita Odi sube de nivel Ácido ¡Uh! ¿Qué hace ácido? Picotazo venenoso De lujo Nivel al macho Nivel al hembrado También picotazo venenoso Perfecto Van de la mano los dos Aprendiendo ahí Por ahora Los mismos ataques Y tenemos ya Una primera evolución ¿Eh? Es una primera evolución No la hemos evolucionado nosotros Y este Cazabichos Otro Weedle Y me ve desde Narnia Este que es Un francotirador Pero anda Vamos a atacarles Un cáter pitío Mira que bonito se ve Mira que bonito se ve Chavales Vamos allá Vamos a cambiar Voy a poner A A Pidgey Venga Tranquilo Pikachu Tranquilo Que te hagan batiras Vamos a usar Tornado Creo que había aprendido Tornado Me bajará La velocidad Con ese disparo Demora Pero bueno Yo creo que Aún así Tornadito De tipo Volador Estafa a favor Y contra Tipo Debería ser Bastante bueno Y para su casa Es súper eficaz Tengo más nivel Así que Para su casa Chaval Nueve puntos de experiencia Para el resto del equipo Y para Pikachu Y Pidgey Y tres pokeballs Es que no te vas a quedar Sin pokeballs Nunca Yo creo Si combates Un objeto Y un Caterpie Tres vallas frango No Pidgey Fuera Quiero ser Fuera 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 Si Quiero ser Caterpie Que está iluminado Estos son como Más potentes Creo recordar ¿No? Los iluminados Pequeño Oh Es muy pequeñín Pero es nivel 5 Vamos a ver Vamos a ver Se mueve Se mueve Y capturado Vamos ahí Claro que sí Y otro registro Más en nuestra Pokédex En el capítulo de hoy Un Widdle Y un Caterpie Y un Kakuna Chaval Ole 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 Vamos allá Vale Pidgey ya nivel 8 Y el resto nivel 7 Oye Muy bien Muy bien Muy bien A ver Un Butterfly Con confusión Y tal Esto Es un Widdle Vale De aquí Yo creo que ya tengo Todos Voy a seguir un poquito Creo que aquí Un Metapod Vamos a por ese Metapod No Vamos primero a por este Kakuna Que está mega iluminado Este está mega iluminado Y lo rojo Grande Vamos a cogerlo Genial Vamos allá No me fijé en que nivel Estaba el otro No sé si igual me interesa Más coger el otro Tendré solo fortaleza Venga No Pensé que lo cazaba Pensé que lo cazaba Será perro del infierno Vamos a lanzarle una frambu Usamos Y vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos Ahí estamos Kakuna Nivel 9 Odis Es el mismo nivel Que Alberto Que mi Pikachu No me lo puedo creer ¿Cómo crecieron Chaval? Se ha enviado A la caja Vale Y vamos a por este Metapod Metapod Otra evolución Más Otro registro Más Y ya Cuatro bichitos Vamos a tener Excelente Vamos Precisión Total Vamos a lanzarle Una vallita Una vallita Frambu Que por ahora Este no se está moviendo Mucho Bien El excelente Hubiese estado mejor Si hubiese esperado Un poquito A ver Ahí estamos No fue excelente Pensé que lo había dado En el centro Cazate 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 Claro Claro que si Oye oye Igual Estoy hasta Estreleveleando Vamos Vamos Y continuamos La historieta Vamos a enfrentarnos A este chaval ¿No? Oh Meta Sin pokeball Aquí creo que pueden aparecer Bulls Asura Vale Enfrentamiento Pokémon Enfrentamiento Pokémon Chavales Vamos allá ¿Sabes? Yo creo que si Me pareció Que en En un video De Blessure Creo que fue Que incluso Se lo pasó De largo Que no lo cazó Que no se dio cuenta Hay que estar Con los ojos Muy Muy Abiertos Tiene Lito La lembra Vamos a darle Con Pikachu Vamos a darle Ahí ¿Qué le puedo dar? Una doble patada Vamos a probar Doble patada Está en nivel 4 Debería ser Bastante sencillo Doble patada No le quito Ni la mitad De la vida No se porque Tiene doble patada Será por El enfrentamiento Contra El gimnasio De tipo Roca Que El ataque Tipo En lucha Pues Y Ahí tenemos Nuestro Impactrueno Que termina con él Quitándole más De la mitad De la vida Alberto consigue Subirte a nivel Nivel 10 Ahí estamos Vale Y el resto Algunos subirán Nivel 8 Yo creo Nivel 9 Perdón Nivel 9 Nivel 9 Pintilla Movimiento Espejo Tum 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 Tres pokeball Más Es que yo creo Que va a ser complicado Quedarse sin pokeball Si capturas Lo justo y necesario A ver No quiero salir Vamos a enfrentarnos A ese cazabichos ¿No? Cazabichitos Sacamos a Pichi Yo creo que Podemos cambiar Vamos a probar Otro Aunque es el ideal No Lo voy a Negar Pero Vamos a Intentarlo A ver A ver A ver Luchar No Vamos a cambiar Vamos a utilizar Otro Un ratata Que se está quedando Un poquito Atrás Yo creo Que puede ser Bueno Vamos a ver Vamos a darle Un par De ataques Rápidos Le saco Un kakuna Que yo creo Que tendrá Solo fortaleza Nivel 3 Pero bueno Fortaleza ¿Ves? Nos va a costar Ahí un poquito Acabar con él Pero por intentarlo No perdemos nada Placaje Ataca rápido Vamos allá Todo ataque rápido Vamos a pasar rápido Porque es que Se va a enfrentar Ahí Un ataque de mierda Junto A una fortaleza Que no para De aumentar La La defensa Va Voy a sacar A Pidge No me voy a rayar Porque es que Si no Nos vamos a tirar Aquí mil horas Que esto no se puede pasar Rapidito Por ahora La banda sonora Es brutal 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 Y brutal Chicos Un tornado Y para su casa Venga Ahí estamos Eficaz Golpe crítico Y Estafa a favor 17 puntos Vale 17 Y ratata También ¿Le queda más Pokémon? No A ver Ojos bien abiertos Por si vemos Una Bulba De un Bulbathar No quiero Otro Wither Si Vamos a irnos Yo creo que estoy Levelando bastante No Pidgey Tío Pidgey Amigo Si fuese Si fuese Si fuese Un Pidgeotto Ya Pero no No se No se girar A ver Me cuesta un poquito Es cierto que Como que me es Muy pequeño La verdad Vamos a enfrentarnos Vamos a enfrentarnos A esta chica Pum 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 Ole 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 Cholo Vamos allá Esta que me sacará Un Midoran Midoran Pidgey Pues un impactrueno Chavalotes Un impactrueno Vamos a darle rápido Un impactrueno Le saco 6 niveles Debería matarle de 1 Como no le mate de 1 Así me gusta Pikachu Son muchos niveles Son muchos niveles Pero bueno Es que quiero tenerlos 153 Entonces A ver Vamos a evitar Ese Claterpie Por aquí Por aquí no salgo Oh Butterfly Un Butterfly Ya Un Butterfly Un Butterfly Vamos a lanzarte una lata Para que te estés Un poquito quieto Usar Ay No se No se No se Yo creo que no No Tío No huyas Vamos a darte Ahora una Frambu Usamos La Frambu Ay Quería Con el Circulito Pequeño Se ha escapado Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Otra Frambu Otra Frambu Oye pero Un Butterfly Nivel 4 Genial Esto sí Esto sí Dime que sí Dime que sí Dime que sí Dime que sí Vamos Butterfly Oye Me he sacado ya Caterpie Metapod Y Butterfly Todo junto Todo juntito Fua Vale ya tengo Ya tengo un Pokémon Con sus tres evoluciones Olé Olé Bicho volador Claro que sí Oye pues un Butterfly Aprende confusión No es un Moco de Pavo Sale ahí otro Metapod No me interesa Un Kakuna Vamos Frasco de Colonia Pero si ya huelo bien Si huelo bien Me acabo de duchar He ido a recoger Nada más El El jueguito Y nada más Vamos a evitar este A este también Oh esto es para salir Yo creo que me he perdido Una Parte Me he perdido Una parte Del bosque verde No sé si volver Para atrás No sé Le doy con Pikachu A ver es que Con estafa a favor Igual le quito ya la mitad De la vida Por mucha fortaleza que haga Más de la mitad de la vida Perfecto Es que son siete niveles Que está en nivel tres Este Metapod Venga Vamos a darle Y santas pascuas Vamos Acaba con él Claro que sí Metapod Se ha debilitado Y creo que no tienen más Pokémon Así me gusta Sube de nivel Sustituirte una patada Por Es que tiene arañazo Gruñido Igual por gruñido Otra vez Por gruñido Venga Olvidar Y el otro Nidoran Que va a prender A ver Voy a volver un segundo Para atrás Más que nada No Más que nada Por si Hay una parte Que no he visto Y me he dejado algún objeto Que los objetos Ya sabéis que son claves En este juego Si Si obtenemos ahí Una opción Aunque podamos comprar Pero bueno La intención es Pasarnos el juego A modo A modo de 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 Harlock Pero Vamos a evitar No voy a coger ese Odis ¿Qué fue eso Que sale por ahí? Vale No he visto Si era una vulva Si no era una vulva Estoy muy pendiente Y también Tenemos a Vulva Azul Si Vamos a por este Vulva Azul Y se viene Directo A mi equipo Vamos allá No te escapas No te escapas No te Escapes No te Escapes No Mierda Vamos allá Vamos 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 No Venga ¿Por qué me atacas? Genial Vamos 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 Vente conmigo Vente conmigo Vente conmigo No Venga ya ¿Qué bien hice en vulva? ¿Qué bien hice en vulva? No volví por vulva Vamos a seguir volviendo Pero quería un vulva Sur Claramente Ey Que me han lanzado Y Sí Tenemos Tenemos a vulva Sur Atrapado Vamos Qué grande Qué grande A ver Para el primer gimnasio No debería quitarlo Por Odis Pero debería ser El cambio natural Pero seguramente Quite a Rattata Vamos Vamos Bueno 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 Yo creo que con esta captura Voy a ir dejándolo por aquí Chavalotes Espero que os hayáis divertido Que os hayáis Eh Venga Venga compañero Que me estaba despidiendo Que me estaba despidiendo Bueno Vamos a salir de aquí Y vamos a ponerlo así Pues nada Chavalotes Espero que os hayáis divertido Que me dejéis un grandísimo like Por esa captura de vulva sur Ya nada más empezar Hemos conseguido Un Caterpie Un Metapod Un Butterfree La evolución de los tres De un Pokémon De un Caterpie Hemos conseguido un Kakuna Hemos conseguido un Whittle Y hemos conseguido Un maravilloso vulva sur Chavales Espero que os hayáis divertido Si es así Espero que me dejéis ese like Que os acabo de pedir Y nada Una vez llegados hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y aún más a vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis